2.000 metros cuadrados de oscuros laberintos, 18 habitaciones de impactante terror, 30 minutos de escalofriante recorrido, todo esto gratis, sí, el castillo del terror de Divertido. Este viernes 30, sábado 31, domingo 1 y lunes 2 de noviembre, Ven a Divertido y entra gratis a el castillo del terror, donde pocos llegan al final.